¡Para que! ¡Cole-dee-le! ¡Buenas! Bueno, ¿y estás que no llame pa'? ¿Y vas a escribir aún? ¡Ore bien! Bueno, hoy aquí la gente ha dicho que los pueblos indígenas estamos divididos. Aquí mucha gente ha dicho que Talamanca-Bribri no es saco de proyecto. en ahí. Y por eso hoy ha venido un bus de Talamanca, solo de la parte de Bribri. ¿Dónde está mi hermano Sindina Bribri? Aquí estamos los Bribri. Y aquí estamos diciéndole a los señores y señoras diputadas, estamos diciéndole a la población costarricense que cuando los Bribris nos enojamos, nos enojamos. Y si tenemos que venir aquí a invadir San José con 2.000 indígenas, 3.000 indígenas, lo vamos a hacer porque ya estamos cansados. Tenemos 17 años de estar rogándole a los diputados, a los diferentes presidentes que ha tenido este país para que no haga realidad nuestro sueño, nuestra lucha, que no es nuestra lucha como pueblos indígenas. Es la agenda, incluso a nivel nacional. Es la protección de los recursos naturales de este país que nos lo están entregando a pedacitos. Y los Bribris y los hermanos de Rey Curré que están aquí y los de Boruca. Estamos hoy diciéndoles a todos ustedes que esto es una pincelada de la lucha que vamos a empezar a partir de ahora. Ahora, ahorita tenemos una audiencia con los señores y señoras diputadas de la fracción de liberación nacional para hablarles de esto. Y decirles que están equivocados cuando dicen de que estamos divididos. También que están equivocados que el proyecto, para que se apruebe el proyecto ley, los indígenas tenemos que ponernos de acuerdo. Yo nada más le digo una cosa. Señores, señores, ¿cuál ley en este país se ha aprobado por unanimidad, con el apoyo de toda la población? No, al contrario. Todas las leyes se aprueban en contra de los costarricenses. Y a nosotros nos exigen que tenemos que poner de acuerdo los pueblos indígenas para aprobar ese proyecto de ley. Lo otro, ¿cómo es posible que pongan de argumento un informe de la CONAI? Si para nosotros, aquí está mi hermano indígena, Bribris, la CONAI no existe en Talamanca. ¿Cómo va a poner eso como un referente para encabar el proyecto de ley de desarrollo autónomo? Y con todo el respeto que se merece, mi señora presidenta, está equivocada basándose ese informe como un argumento para no apoyar el proyecto ley. Muchas gracias, compañeros.